Compañero, buenos días nuevamente. Ahora nos encontramos en el Ministerio de Medio Ambiente para darles toda la actualización sobre las condiciones climáticas, el pronóstico de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Me acompaña Saúl de la Voz y nos va a mencionar cuáles serían estas condiciones para las próximas horas. Buenos días, Saúl. Muy buenos días. El pronóstico del tiempo para este día miércoles es el siguiente. Ya no estamos influenciados por la tormenta tropical Cindy. Cindy solo está afectando algunas porciones de Texas, Luisiana y el sector oeste de la Florida. Y así como también el Golfo de México. Nosotros en el área de Centroamérica estamos observando flujos zonales de componente este ligeramente acelerado. Una vaguada invertida desplazándose de los planos caribeños de Nicaragua y una onda tropical entre Panamá y Costa Rica. Estos sistemas, la vaguada estaría generando precipitaciones al final de la tarde, las primeras horas de la noche en la franja volcánica y zona norte del país. Y la onda tropical estaría desplazándose entre el día jueves y viernes por el territorio. Pero estas ya son condiciones propias de la época. Estamos hablando, lo que quiere decir es, menos lluvias para las próximas horas en El Salvador en comparación a los días anteriores. Sí, incluso la mañana vamos a ver un poco de sol. Cielos con nubosidad de aislada dispersa. No hay precipitaciones en el territorio, solo en algunos sectores costeros por la humedad remanente que ha quedado ahí. Y vamos a experimentar en los próximos días durante la mañana. Cielos con nubosidad de aislada dispersa. Hoy en la tarde, precipitaciones aisladas y en la noche dispersas en todo el territorio nacional. ¿Por medio de las temperaturas cuáles serían? Para hoy las temperaturas se esperan un poco más altas de lo acostumbrado. En la zona oriental probablemente estén entre los 33 y 34 grados, zonas costeras cerca de los 30. Y en los bares interiores entre los 29 y 31 grados. Y por la noche, con temperaturas entre 18 y 21 grados centígrados. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, así la situación desde el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a la actualización. Las condiciones climáticas para las próximas horas, importante tener en cuenta esto. Así, saber si va a llover o no va a llover. Y como ya lo decía el meteorólogo de turno, tenga mucho cuidado. Porque a pesar que ya no se esperan las mismas lluvias constantes como en los días anteriores. Pero sí podría sorprendernos más de alguna. Pero es de la información que les tenemos. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenos días.